Directamente del estudio de la pulpa, me acabo de adueñar del posca y nadie me va a sacar de aquí porque yo soy el que tiene conocimiento, ustedes son los que saben en verdad, por eso es que saben a mierda ¿Qué pasó, brother? Tengo la oportunidad de entrar aquí, conversar con mi público, con mi gente, me va a adueñar así No es que me adueñe, que yo soy el rey de los posca, pero tranquilo ¿Hay conocimiento? Claro que hay conocimiento ¿En mi cancha? ¿El que sabes eres tú? ¿En mi cancha? ¿El que sabes eres tú? ¿En mi cancha? ¿El que sabes eres tú? Soy yo Pues sabes tanto que lo que sabes es a mierda Directamente, oye, el descarado invitado, no tengo ni que presentarlo porque él se presentó, invadió mi terreno y aparte de invadir mi terreno, me puso en tela de juicio mi conocimiento que eso no está en tela de juicio porque ustedes saben que la nutrición está del lado de acá pero es un honor para mí presentarlo, ¿viste? Fuera Bromio de Basilón, para mí es un honor presentarlo porque aparte de ser colega en esto del contenido pues es un pana, ustedes han visto que hemos compartido 20 veces, 200 veces y la cosa no había sucedido no habíamos compartido un contenido porque realmente esto es cuando Dios quiera, esto es genuino, esto no hace genuino y ahora mismo el pana está entrando en mi cancha, tiene un evento muy, pero demasiado de muy que yo pienso que es súper efectivo y que va a ser bien eficiente y bueno, para la cultura y para lo que a mí me gusta y decidí pues invitarlo a debatir un poco y para que la gente salga un poquito de duda porque yo estoy seguro que a lo mejor piensan, gallo de producen en un evento urbano o esto, pero que puede saber y yo, yo, de antemano les puedo decir que he compartido con él un montón de veces y que lo considero mi pana el pana sí sabe, porque si no sabe yo no lo voy a traer aquí a hablar mierda entonces, lo invito, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un montón de cosas más y sin más preámbulo con nosotros, gallo de producen, mierda gracias, gracias, gracias por invitarme oye, tú sabes que es lo más brutal de todo que esto es bien orgánico eso es lo que vale hemos ido a janguear, hemos ido a comer creo que por poco nos íbamos de viaje casi, casi, casi lo que pasó que estábamos ocupados trabajando pero habíamos planeado un viajecito para irnos para allá afuera, pero eso va claro eso va después de este evento yo creo que se van a abrir muchas puertas y cuando la gente vea, verdad realmente que hay conocimiento que tú conoces del tema que tú eres un chamaco que te gusta evolucionar y moverte en diferentes canchas pues yo pienso que porque realmente te voy a decir algo y yo creo que la gente aquí te lo ha dicho el equipo y todo te estás viendo más serio te estás proyectando más serio no quiero decir que pierdas tu personaje porque es tu esencia cuando tú tienes una fórmula que te ha funcionado por tanto tiempo no la vas a cambiar pero qué bien o sea, me gusta verte así me gusta verte organizado puesto para que la gente te vea elocuente te vea bien serio y yo pienso que vamos a hablarle a la gente de lo que es de lo que estoy hablando cómo se llama el evento donde está involucrado donde la cara principal es gallo de producer pues mira, te voy a ser bien sincero que quería informarte no te lo había dicho ya este evento gallo de producer no sale en la portada del flyer yo quiero ser más un empresario ya me he dado cuenta que ya no jangueo cada vez que me meto por una discoteca janguear la música que suena no me motiva a bailar no me motiva a pasarla bien y yo digo contramano se ha perdido la esencia de un buen jangueo que incluso no voy a decir que no hay discotecas que todavía ponen música de esta época en minoría en minoría pero es bien minoría entonces salgo para la calle janguear yo tengo 30 años lo que hay jangueando son nenas de 19, 20, 21 entonces yo digo aparte de que tengo 30 años soy una figura pública si yo me pongo a perrear con una de estas chamaquitas voy posteado rápido para Molusco TV de una de una ¿entiendes? es por maga sin gallo depredador sexual porque eso es lo que van a decir pero que es lo que está pasando pulpa estoy haciendo un evento basado en los mejores éxitos del 2000 al 2010 no puede ser menor de 25 años para entrar para entrar no puede ser menor de 25 años porque yo lo que quiero es que todas las personas que estén jangueando en este lugar puedan recordar esos momentos de sandungueo de París de Marquesina el perreo guayateo que si me ven a mí perreando con una mujer estoy perreando un mujerón si ¿se entiende? la movie como es pero y que se requiere van a estar pidiendo a IT menos de 25 no se puede menos de 25 años no se puede hombre y se los estoy informando para que no gasten su dinero ya si eres menor de 25 años no lo intenten si eres menor de 25 años compras un boleto y te presentas el día del evento no te vamos a dejar entrar bien importante eso es bien importante es una de las reglas y yo entiendo que sí que menos de 25 años si el concierto es de los si el evento es de los noventa y nueve pulpa ok o sea del noventa y nueve para adelante no pudiste haber nacido porque una canción que estaba sonando en el 2003 tú con tres años no la vas a cantar no la vas a entender no te la vas a vivir no te la vas a vivir ese es el final no te la vas a vivir no te la vas a vivir y queremos queremos que se la vivan queremos que perreen queremos que yo gallo se me adelantó un poco porque yo esta idea yo la tengo rondando hace mucho tiempo pero no me molesta porque un colega y aparte de eso un amigo yo pienso que la necesidad la necesidad del perreo de evitar o sea de que no haya un revolú en las discos claro de que no haya un maleanteo que simple y llanamente tú vayas a perrear que eso lo viví yo hace dos sábados en Dinoise en el Cheraton yo lo viví todo el mundo perreando todo el mundo con sus mesitas con su bebida con sus cositas y todo el mundo en la oye en la verdadera en el verdadero jangueo yo pienso que la necesidad que hay de eso el vacío que hay de eso yo pienso que esto puede ser una puerta para después de esto empezar y darle por ahí para abajo sin parar porque óyeme el demográfico de nosotros está vivo los 30 plus los 40 estamos ahí papi pero tú sabes lo rico que es agarrar a una mujer por la cintura y perreártela hasta que el mambo te chispa no papi que el aire esté encendido y cuando tú la toques por aquí te suda tacho papi y que de repente cuando tú sabes que tú le gustas a la tipa cuando deja de perreerte de espalda y se te pone de frente para que te la grajee ahí es que tú sabes óyeme cuando se te pone de frente es que ya tú sabes que tú le gustas a la tipa ¿viste? hay cosas y aquí oye que en el público tengo mucho tengo a Héctor el flaco que muchos jangueos que muchas pasiones vivimos que mucho compartimos y fue todo así fue todo en jangueos desde el 2000 para acá un poquito antes también pero vivir eso para mí sería un privilegio y aparte de eso volviendo aparte de un privilegio sería una puerta abierta claro definitivamente para que para que yo oye yo lo hice hace poco en Coachella con Elisani pero yo puse era un concierto de enamorado y yo llevé la nutrición canciones de Rakim y Kenway 2006 Masterpiece canciones de Astor Father y Yomo en mi cámara nadie es como tú pásame el megateque necesito nutrición lo mío es nutrición ustedes el boli en cámara ay jangueador también de los míos entonces háblame más dame más información porque tú me dices a mí mira papi tengo este evento pero tiene artista invitado tiene un DJ especializado en esta música háblame un poquito más porque necesito saber para 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 la gente sabes que por pa tengo a los mejores la razón por la cual yo no le voy a mencionar a la gente quiénes son los que van a estar porque la música que va a sonar de esa época va a sonar yo no quiero porque contraté artista contraté contraté DJ pero yo lo que quiero es que el evento se llene por lo que es yo no quiero vender ninguna imagen de nadie que la gente vaya a disfrutar que la gente vaya a disfrutar entonces que es lo que está pasando hay muchos promotores que necesitan de una imagen para venderte un evento cierto es cierto es y no está mal no es una estrategia es una estrategia yo no voy a usar la imagen de ninguna persona famosa para que se me llene el evento yo quiero que el evento se llene porque la gente dice la música es del 2000 al 2010 para allá yo voy tú quieres que sea que lo que venda sea la necesidad el vacío que hay claro de la discoteca del mambo esta música la capeaste te la doy te la doy al 100% que va a ver un DJ si que voy a decir el nombre en su debil es más tú sabes que cuando se vendan todos los boletos que se supone que en menos de 24 horas esto se venda completo lo que pasa es que Instagram y Whatsapp tumbó y no pude arrancar con la publicidad en su máximo poder eso me afectó mira como mi pulpa pulpa yo vivo de las redes sociales y si Instagram tumba mi carrera se ve afectada feo porque este es mi negocio serio ahora mismo los boletos de para los 2000 salían hoy a la si pero salieron si salieron ok pero no mucha gente sabe que salieron porque Instagram me tumbó si trancó a medio mundo ahora yo tengo que con mi queridísima calma empezar a darle promoción al evento con una nueva estrategia porque muchas personas dicen pero es que la estrategia que tenía para las 4 puede ser la misma que las 6 no no es así entiende porque el ánimo que tú tienes a las 4 no es el mismo que tienes a las 6 entiende lo que pasa es que yo soy un tipo que se controla esta pendeja y yo creo que el evento se llene por la necesidad porque yo no jangueo pulpa ya yo no sé lo que es oye tú me invitas a jangueer yo salgo me doy mis dos o tres traguitos tranquilos pero no me siento que estoy en un jangueo tampoco oye no te creas que estás mal tú es que no hay jangueo yo voy por ahí voy con los míos y cuando me ven da la pulpa por ahí me suenan los clásicos y eso está bien cabrón porque identifican identifican que hay un sector y nosotros somos jangueadores desde mucho tiempo dicen espérate que esta gente vamos a poner vamos a sonarle esto entiende y eso está bien pero no es equivalente a lo que tú estás haciendo que lo tuyo es algo bien serio puesto para eso y yo te la doy porque cuando se llena ese party hacemos otro post y decimos se llenó pero fue por el vacío claro no fue porque yo vendía el artista que se lo regaló y el DJ yo se lo regaló al final eso fue un bono eso fue un bonito como que pero se vendió por el vacío claro y por la necesidad de la música eso es lo que yo creo y te voy a decir algo pulpa voy a terminar abriendo una segunda y tercera función porque te estoy diciendo hay gente que está y más las mujeres ya no sí sí lo más que yo vi en Dino y en Cherdon fue mujeres también mujeres esas son las que quieren puñeta porque yo quiero ir a janguear pero quiero que me pongan a perrear entonces las mujeres muchas de ellas ya están casadas con 30 años tienen hijos no pueden salir a janguear porque si salen a janguear porque el marido les dio permiso porque yo soy un hombre que le doy permiso a mi mujer para que se vaya a janguear pero tú te imaginas tú con 30 años que tu marido te deja ir a janguear y que cuando tú te vayas a janguear es que está ahí un chamaquito de 18 años no estoy diciendo que eso sea malo pero uno no se motiva no 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 y que acuérdate que lo que tú estás hablando ese demográfico todas tienen hijos todos tienen hijos todos tienen 2 o 3 hijos van a reservar un día para que le cuiden al nene claro pues ese día créeme que lo van a aprovechar para perrear desde que a las 10 de la noche 9 de la noche 8 de la noche hasta las 3 de la mañana el perro es intenso porque no le cuidan los nenos hasta después yo lo estoy hablando porque yo soy 30 plus 35 plus ¿me entiendes? hay una necesidad hay un vacío el pana lo está llenando solamente solamente resta que vayan compren boletos donde es que están dame toda la info porque necesito saber papi los boletos mira si estoy en las ligas mayores los boletos están en tiqueteras.com para allá arriba la tiquetera solamente óyeme los boletos son exclusivos pulpa son más que 400 boletos bello eso no es que tú estás viendo este contenido y cuando entras a comprarlo lo compré las posibilidades de que entras a comprar este party y te quedes afuera son muchos porque nada más son 400 boletos vuelvo y te repito estoy pensando abrir una segunda y tercera función ya las fechas en el local están reservadas yo tendría que renegociar con el dueño del local y con los que ya habían rentado el local para devolverle su dinero y una cierta ganancia y adiós sí cierto este evento me va a obligar a mí abrir una segunda y tercera función con renegociaciones y una inversión más grande que la primera ya eso se puede hablar después pero no te creas no sé de quién es la marca para los 2000 pero eso se puede mover de pueblo en pueblo también no se tiene que quedar eso se hable eso se negocia pero te lo estoy diciendo como yo también quiero hacer la misma vuelta pues podemos en cualquier momento porque yo tengo otras ideas también hay mucha mucha gente que no es solamente 2000 a 2010 para el 2012 13 14 15 cuando entró Musicolo Jiménez le dieron otra vuelta bien fea al género sí pero no me llena no fue mi impacto no yo estoy claro no fue mi impacto acuérdate que yo siempre digo el género se puso caro con Blas carísimo con Looney Tunes y Musicolo Jiménez lo he dicho en esa vuelta pues ahí entonces ya estaba carísimo ya no hay forma ya se puso bello jugaron bien que te lo estoy dando como opinión mía pero voy a darte un detalle bien importante Pulpa y todo el que está viendo esto va a decir voy para ese party por lo que acaba de decir Gallo dispara esto yo no lo estoy haciendo por dinero esto yo lo estoy haciendo por pasión y quiero que para los 2000 anualmente se convierta en un día nacional bello bello ya hace falta ya no hay yo creo o sea ahora mismo está el día nacional de la salsa pues yo quiero hacer el día nacional de reggaetón música del 2000 al 2010 yo puedo llevar este concepto para todo Puerto Rico inclusive para los Estados Unidos también porque en Estados Unidos hay muchos puertorriqueños y me voy a hacer de muchísimo dinero pero saber lo que va a pasar voy a saturarme porque la gente la idea es que la gente espere a ese año que se vuelva a dar ese evento para no perderse el show y viajen pues claro para la cancha de nosotros para la cancha de nosotros como un montón de personas que yo conozco viajaron para el día nacional de la salsa y viajaban y viajaban de China vienen entonces lo que te quiero decir es que si yo me pongo a hacer este evento en todos los pueblos que óyeme es una buena idea voy a hacer mucho dinero lo voy a hacer pero que voy a hacer saturar saturar mi idea yo prefiero hacer mi evento una vez al año si fuiste fuiste si no fuiste te veo el año que viene no es que no está mal también tirarlo por al tiempo tirarlo por las redes para que puedan comprarlo de alguna forma u otra y verlo como se hacía con el día nacional del bikini los dirigir los dirigir los kimagic los bisblon pero voy a darte una buena noticia dale voy a hacerlo una vez al año pero no tan solo en puerto rico también lo voy a llevar para florida una vez al año son municipios nosotros ya lo voy a llevar para teza una vez al año lo voy a llevar para chicago nueva york alanta para filadelfia para massachusetts lo voy a llevar una vez al año yo lo que quiero decirte es que en vez de yo hacer este evento en cada pueblo de puerto rico prefiero hacerlo en un estado claro porque ahora mismo el evento va a ser en san juan estoy pensando abrir dos funciones ya pero óyeme puerto rico somos tres millones de personas entiende claro para el año que viene pulpa este evento va a ser tan grande que para el año que viene voy a tener que renegociar en un bien grande amén papi todo lo que tu declaras con la boca después que este dios por el medio eso va no va a haber tarima bueno va a haber tarima para llevar al artista invitado pero yo no quiero perder la esencia pista de baile pista de baile aquí lo que vamos es a perrear a guayar la tarima al final cuando falten 30 minutos para que se acabe esto se sube un artista de esa época y canta que ya te di una clave y un cuadrito un 8x4 así algo bien chiquitito para que cante y se vaya viene en un y dale para adelante porque aquí lo que vamos a perrear no no aquí se va a guayar no va a haber a ningún cantante terminó de cantar viene el otro terminó de cantar viene el otro terminó de cantar viene el otro y todo el mundo en una silla parado esperando que cantantes que cantantes vayan y venga mire para el carajo lo que va a haber es perreo escucha 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 hay que decirle esto porque yo respeto que no está mal no está mal no está mal ya los conciertos para mi pasaron de moda para mi no para mi no para mi no para mi no para mi si porque tu vienes a un lugar tan grande abre una tarima con un chun cabrón yo lo que quiero es guayetear en lo oscuro de nadie me vea yo estoy bien de acuerdo pero acuérdate que yo el año pasado viajé 10 veces con artistas y yo sé que hay una necesidad también de conciertos de varios artistas acuérdate que en Puerto Rico a lo mejor le estás saturado pero allá nos quieren y nos aman y lo que tu vas a hacer en las discotecas de allá papi lo que estás haciendo aquí cuando la gente vea si eso es lo que está haciendo el cabello en Puerto Rico a que se va a venderle igual hay necesidad de las dos canchas te respeto tu opinión que no te gustan los conciertos y que se yo pero hay que serle justo hay que serle justo pero créeme que yo voy a ir a ese concierto papi y todos los trastes los trastes de Bayamón Ariel Limitro pues yo los invito porque realmente yo sé que el pana no está jugando yo conozco uno de los DJ conozco uno de los invitados tengo una idea más o menos yo no estoy chisteando no pues si oye brother si no yo no meto las manos en el fuego por nadie yo no meto las manos en el fuego por nadie y te voy a decir una cosa tu sabes cual es el objetivo de este evento que muchos de los artistas de esa misma época digan hay que dársela gallo cuando el próximo cuando el próximo yo voy a cantar allí yo quiero estar allí ya porque eso es lo que yo te estoy vendiendo yo les voy a venderle productos yo no quiero mira papi es como que ahora mismo cabrón pulpa no es por hablar miel y tu lo sabes dispara no vamos a decir nombre pero yo tengo el mejor artista el mejor DJ de esa época cierto es uno de los mejores top 3 uno de los mejores dale dale del 2000 para allá top 3 top 3 llegan a sus conclusiones llegan a sus conclusiones ya pero es top 3 cuando el pana me lo dijo que tu crees de ellos que ya no tiene que hacer más nada pero tu sabes que el artista que voy a llevar es un artista que es pana mío claro y esta dispuesto y yo le mostre el producto le hice una propuesta y me dijo gallo vamos para encima no y el pana marcó el pana marcó una generación trabaja muy bien lo he visto ejecutando y esta vigente esta bien estamos bien claro pero para el año que viene y para los que siguen muchos de estos artistas me van a llamar y tu sabes que como ese pana estuvo disponible ese pana va a estar en todos mis eventos claro pero el problema con eso es que tienes que tener cuidado entonces no puedes meter a 500 artistas porque ya dijiste que no te gusta esa pendeja no el concepto siempre tiene que ser piste baile y vamos a guayar solamente voy a llevar un artista un artista uno o dos uno o dos está bien máximo máximo exagerando es más tu sabes que cabrón voy a llevar uno ¿sabes por qué? no siempre es bueno porque no uno voy a llevar porque la gente va a decir a quien va a llevar este año si que se va a quedar con esa si si cosa sin cornita ah bien yo diría dos pero respeto igual está bien dos vamos a llevar dos dos es bello dos es bello dos es bello cabrón tu te imaginas que para el año que viene ah ya lo llevo a este llevo a otro no voy a decir no hombre quien vendrá quien vendrá este año que de repente cuando salga la gente no pues acuérdate 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 esto tiene que ser a cuando empieza el party el party empieza a las ocho de la noche y termina a las dos de la mañana porque acuérdate que en Puerto Rico eso gracias por preguntarme eso hay que preguntarlo porque es que no mira para los tiempos de antes se jangueaba hasta las seis de la mañana y llegaban a la discoteca a las dos y a las una necesito que a las ocho en punto estén ahí acuérdate gallo que también que el demográfico de nosotros ya a las una de la mañana tiene sueño es una realidad papi nosotros jangueamos más temprano porque nos da sueño o sea que eso no tiene que ni hacerle mucho mucho énfasis esa gente va a llegar a las ocho porque esa gente va a ir a guayar yo estoy clarísimo de eso te pregunto mencióname cinco artistas que a ti personalmente te marcaron y van a estar en ese playlist ese día te voy a dejar pensar yo te voy a mencionar cinco yo los tengo yo te voy a mencionar cinco yo voy a tener la Wisi Yandel los que eran nuevos los nenes los nenes yo te voy a decir quiero que bailes mi reggae tú me estás diciendo esa quiero llenarte de satisfacción quiero ser tu hombre óyame y es la misión darte fuerte fuerte tú eres la macho déjame la pista déjame la pista boli porque entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? óyeme óyeme ¿cómo hacemos? oye el pan asado evite apruebo y ya óyeme es que lo que yo voy a poner óyeme óyeme la verdadera música también voy a poner porque también óyeme están subestimándome dos o tres personas así que conocen mucho de la música cuando yo menciono que voy a ponerte un arcángel de la gueto cuando 2005 2005 sangre nueva exacto cuando yo te voy a voy a poner arcángel de la gueto con rastrilla rastrilla es 2006 2007 y Kim y Massiman 2008 ¿entiendes? sí ellos están adentro claro vigente super vigente y hablo con Jake saludo a Jake y a Massiman que hablo con ellos a cada rato están haciendo una música bien cabrona pero papi y me mandaron el EP y está bien hijo de puta están trabajando muy bien pero tú sabes quiénes van a ser mis favoritos aquí dispara y no me decepciones por favor yo te voy a poner la estor en los anormales no te fuiste papi oíte los anormales noche de terror tú vas a ver esta noche de terror aquí no hay miedo oíte ha hecho papi ¿qué? ya pues ahí te tengo dos ya yo te voy a decir dos ahora de cantazo speedy siéntelo sí pero pero esa canción de qué año es papi speedy con eso salió eso salió con de blast sandunguero eso es 2001 2002 tú dices arrancando oye se llama para los 2000 arranca con el tipo que ser speedy siéntelo hagamos el amor con la ropa no había el tipo era speedy y ya te voy a disparar el otro yo tengo una competencia para speedy ¿cuál? yo te tengo uno pero dale menciona quién es el otro tú me mencionaste esto ahoritito en los anormales dale y me mencionaste a quién fue el primero que mencionaste no lo dejes porque si lo dejas te la voy a montar ah mencionaste dos dúos fue ok pues yo te mencioné speedy y te tengo que mencionar un dúo rakim y kenway con down 2006 no había forma yo te puedo poner a rakim y kenway kenway los quiero pero la voy a poner porque es de esa época dispara pero yo te voy a decir la que la que la que acuérdate yo siempre te voy a dar la nutrición yo te voy a dar la verdad y se llama la misión 2 ey si le meto bellaco tú me sigues la maquina métele bellaco yo te sigo la maquina estoy hablando claro después no quiero lágrimas si si pero bebe ya pero tú ves pero tú ves la diferencia dime que tú me das las que sonaban en la radio caro las que sonaban en la radio ey 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 en 96 yo te hablo de rakim y kenway speedy la nutrición pero es bueno porque estamos esto oye pero es que yo soy speedy porque tú estás diciendo ahí siéntelo 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 y la canción de speedy cuando preguntan por speedy no es siéntelo es hagamos el amor con la ropa si si pero viste viste el logo viste si el logo viste la banda de reggae bueno es que lo que pasa es que tú estás cantando siéntelo y siéntelo no fue el palo de él porque es que acuérdate lo que te estoy explicando que pulpa comenta comenta no es siéntelo es hagamos el amor con la ropa pero es que te lo dije chambiate me dijiste pero es pedir de ese tiempo chambiate y yo dije pues déjame tirarle siéntelo que fue a dos mil y pico más adelante porque hagamos el amor con la ropa para ponerte aquí ¿en qué álbum fue? hagamos el amor con la ropa ¿de qué año? no ¿en qué álbum fue? y en qué álbum fue siéntelo para yo decirte los dos para yo decirte los dos dime yo sé que en ese disco salió Noti Play pero te voy a decir en ese disco salió Noti Play sí sí en ese disco sí salió tal vez pues no me digas que no me digas que no salió Noti Play hagamos el amor con la ropa Reggaeton Sex 2 búsquenlo búsquenlo reggaeton Sex y siéntelo 10 blazes nunguero 1 ok pero salió Noti Play o no salió Noti Play claro Noti Play salió Noti Play salió Noti Play los varios artes eran de 30 artistas es bien posible fallar tú dices salió este salió qué caro vas a decir cabrón mira óyeme óyeme pero qué cabrón está esto viste esto cabrón viste esto es un debate constructivo constructivo mira acá tú habías hablado de Noti Play aquí en esto sí sí claro que hablo de Noti Play cada rato pues fíjate no tengo una canción ¿te gustó el álbum de Noti Play? un día me levanté con algo yo soñé muchachos Noti Play yo te voy a dar claro no muchas de las personas con respeto a Noti Play no pero no muchas de las personas que estén jangueando allí van a saber de Noti Play cierto cierto ellos no pero los que saben los que saben sabían que existía Noti Play no es feo y mucha de la gente no va a saber de Magnati Valentino y los que saben van a saber de Magnati Valentino perdóname pero Magnati Magnati y Valentino Magnati y Valentino rompieron se pegaron pero no mucha gente sabe ¿cómo que se llamaba la canción esa? el círculo la de Gata Celosa ajá exacto papi esa canción se pegó en todos lados no mucha gente sabe de los francotiradores Master Joe y OG Black ok pero espérate cuando Master Joe y Black salieron y esto es un dato tras bastidores importante un dato de otra bastidores importante Master Joe era un tipo que tenía uno de los mejores duos con OG y eran tipos que tenían una compañía tú sabes a lo mejor tú no sabías esto yo te lo voy a explicar cuando salían los discos de Speedy de Michael Emanuel y de un par de gente más tú veías Pina Music pero abajo el logo grande ¿tú sabes cuál era? Diamond Collection ok ¿sabes de quién era Diamond Collection? del señor Master Joe ok ok o sea que esta gente ya estaba visionando a otro nivel aparte de eso esta gente fueron los únicos sin tener la misma letra y lo digo con respecto a Master yo sé que Master es un buen lyricista pero a lo mejor no tenían no llegaban no tenían la misma fuerza de Tempo y Mexicano y guerreron con Tempo y Mexicano y supieron cómo escaparse entrarle por el bullying y no lo hicieron mal o sea se quedaron ahí con ellos y después de eso cuando tú guerras con Tempo y Mexicano en los 90 principios de los 2000 y después de eso tú guerras con Héctor El Fader que esto no lo sabe mucha gente estos cabrones guerreron con Héctor El Fader Master Joe Boyi Black Yaga Mackie en este ¿cómo es la combinación? Full Record en Full Record tú dices aquí hay un power aquí hay cierto power ahora yo te voy a decir algo con el pasar del tiempo cuando estamos en el futuro aparte de la canción de Tempo de Entro con el ritmo de Tempo ok perfecto yo prefiero poner más canciones de Oji Black y Master Joe en una noche del 2000 al 2010 para Perrier que de Tempo ¿prefieren más de Master Joe y Oji Black? claro ¿para una pista de baile? pues claro 500% pues entonces ahí es en donde sabemos la calidad de artista quizás en aquel momento acuérdate que porque es que lo que pasa es que vuelvo y te repito Tempo tiene ¿cómo que se llamaba? es que lo que pasa es que no me acuerdo en qué disco estaba esa canción no 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 si mami vamos ya nena ok esa es una esa es una ya hay dos y la que tiene la pista esta de la que sale en Malagascar la de MVP tú dices la de MVP la de impresionante no eso es MVP no pero yo sé la que él dice él dice la de Gálgola la de Gálgola es la de ajá creo que es en Gálgola en Gálgola yo sé cuál tú me estás diciendo que él salía con la con la Cartier la cafita Cartier y él cuál era puñeta este MVP MVP 1 MVP 2 yo sé que era la que tenía la pista yo creo que era la de Gálgola así la de Gálgola esa es una contra mí van a caer pero escucha lo que está pasando es que tienes que editar eso yo no puedo darle el loading así muchachos si si pero no 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 escucha Game Over no no eso es eso es Game Over eso es Game Over es Game Over es Game Over es Game Over es más no no es ni Game Over ni New Game no no es ni Game Over es el tema es mi música momento sin discusión en Gale Over Gale Over en Over está seguro Gálgola a las tres verdad que así no 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 pero esa esa que está diciendo no esa que está diciendo a él yo creo contra mí van a ca no este está hablando de la que tú estabas cantando si es verdad es que es Over 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 no pero al final al final del día para redondir y yo creo que aquí todo el mundo puede estar de acuerdo en una pista de baile tú prefieres un tema de Master Joey Black mil veces en una pista de baile pero vuelvo y te repito pero espérate espérate para que no se me desmotive la gente porque yo soy real no 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 Oji Black y Master Joey Tempo no los tenía en mi lista de la música de para los dos miles ¿tuviste eso? yo te estoy diciendo de esto eso es lo que vale este contenido genuino genuino ni Oji Black ni Master Joey ni Tempo están en el playlist de para los dos miles ya está ya está eso me gusta porque el pana tengo al exifido si no tiene al exifido yo me voy a gustar tengo al exifido si no tiene al exifido yo no puedo ni me voy mire pero mamá que tú quieres que me lleve el tiburón toma toma esa es bello eh eh una conspiración hoy quiero hacer el amor con mi ex tenga señora no esa no va va a la del tiburón va a la del tiburón hay que hacer una no me importa que sea mayor que yo la original de Maflo 2 no es Maflo 1 es Maflo 1 la original hermano Maflo 2 no me importa papi que pasa contigo brother la mejor canción de Maflo 1 que también va para el playlist hay algo en ti nena esa hay un enox bueno esa estoy agrada hay algo en ti no es la mejor es verdad es verdad pero tú sabes cuál va tú sabes cuál va para parrear para vacilar sabana blanca maniática sexual no métele sazón baterí reggaetón eso no se perrea igual que maniática sexual tú me perdonas tú me perdonas métele sazón baterí papi tú y yo vamos a hacer un debate espérate puñeta este cabrón y yo en la tarima del evento vamos a hacer un debate de quién es el mejor que pone música en vivo allí cabrón te voy a romper cabrón te voy a romper te voy a romper y vamos a traer y vamos a traer los trastecitos te voy a romper vamos a traer los trastecitos para que tú me demuestres cómo se baila te voy a romper te voy a romper maniática no no maniática nadie te va mira cabrón nadie va cabrón nadie te va a perrear el maniática ascensual de polacuilito cabrón wow wow yo te va a perrear no cuando yo ponga mete de sazón baterí reggaetón que lo demás lo pone carlerón respeto a tego pero cómo tú bailas eso papi está malo de rodillas cuando se perrea porque si tú quieres bailar a todo carlerón te pongo para que retocen y te rompo el culo viste como brincate ahí brincate ya para que retocen brincó pero viste como brincó pero dime que canción de polacuilito van a poner a perrear las gatas allí maniática sexual no la de michael y manuel con los duocris ¿cómo se llama esa? michael y manuel no están en el play si de la insta mami te la huye el froto mundo no la de la ya no la de la las babies las babies no saben esos códigos es que no van a ver babies van a ver babies de cuarentuqui treintuqui van a ver babies de 27 28 29 30 31 y 32 lo que se la sepan y se la disfruten son esas las mujeres me están ahora mismo las mujeres ahora mismo están viendo este podcast y en la pantalla en la parte que yo estoy están haciéndome así gracias papi gracias no pongas a polacuilito tranquila mi amor que no voy a ponerte a polacuilito yo te voy a poner a perrear de verdad el que me diga que polacuilito no tiene un perre es la mía con LJ cada vez que me da siento la humedad eso es un palo tú eres bien fanático de llavia y lo vi rompiendo en el chéreton y no falló lo que pasa con llavia es que ¿cuándo llavia falló? en reggaetón ¿cuándo llavia falló? en reggaetón ni una nunca no pasó no pasó yo puedo ponerte todas las canciones de llavia de la época del 2000 al azar después que diga llavia my my arranca el paring con eso arranca el paring con contacto pero mira lo que te explico contacto eso es un perre ay mamesato estoy loco por verte sin mami mami papi llavia nunca falló llavia nunca falló lo vi en el chéreton papi sigue intacto ese flow en tarima ese excelente yo pienso que debiera estar mucho más arriba que lo que está igual que pienso de Tony Dice me va a sonar música de Tony Dice háblame de eso si puedo que te ponga Tony Dice no para chambia hábate porque así cabrón Tony Dice es una eminencia yo te puedo poner música de Tony Dice pero no te convence no me convence ok pero voy a poner música de Tony Dice dime una dime una que tú creas bella cosa acuérdate que yo soy nutrición hasta ver la asignada con Arcángel con Nehu y Dalmata tienen una papi que me tiene pero descontrolado dime una canción de Nehu y Dalmata que yo pueda poner de Nehu y Dalmata bueno ellos tienen unas pades yo tengo una de Dalmata bien hija la gran puta que es caliente caliente para mi es el final caliente caliente si te cojo te pego el diento y si nos vamos caliente 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 oye a ver si 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 esa entra esa entra esa entra esa entra esa entra ahora estamos hablando es que yo nunca tú no me vas a correr con los calzones abajo nunca Dayo en mi cancha nunca me vas a correr con los calzones abajo tú me dices un artista y yo te voy a decir el tema pero te pregunto yo a ti aparte de lo que mencionaste de Wicy Ander que son las bestias tú tienes que tener a Wicy Ander constantemente en tu evento tú tienes que tenerlo yo creo cada 20 minutos tiene que sonar un tema cada 20 minutos cada 5 minutos el disco de Pal Mundo lo puedo poner completo y suena bello y suena bello Pal Mundo te voy a hacer una pregunta ahora hablando vamos a meternos a mi cancha un momentito dale vamos a tu cancha Héctor y Tito Wicy Ander ok que duro a ti te marcó más no me hable de logro porque si hablamos de vigencia y de esto pues pero que duro te marcó más que tú sientes que Héctor y Tito ya hablando de marcar ya y llamo a Wicy Yander de Pal Mundo hacia atrás de verdad de Pal Mundo para adelante de los extraterrestres la revolución no 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 escucha y mi respeto a todos ustedes o sea oye de Pal Mundo hacia atrás no pues tú estás fallando o sea tú lo que me estás diciendo es que Nesty no es un buen un buen un buen productor para ti porque ahí ahí por qué entró Nesty no pero es que Blas son otros 20 Blas es un animal pero Nesty entró después de Pal Mundo entró Nesty después de Pal Mundo no quiero más a Wicy Yandle y respeto y respeto la música de Wicy Yandle es más tú sabes qué cabrón te lo juro y lo que te voy a decir me pasó por la mente y no es mentira yo pensé comprar una computadora vieja instalar Nesty y pedirle a Wicy Yandle que volvieran a grabar un tema con DJ Blas con los samplers de esa época porque papi es que cuando ellos estaban con Blas era que era la vuelta yo no me quiero yo no me quiero molestar ¿sabes por qué? y cuando Don estaba con él y él no 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 yo no me quiero molestar ¿sabes por qué? porque aquí en los comentarios yo quiero que ustedes vayan y ustedes digan si están de acuerdo con Gallo conmigo yo amo a Wicy Yandle hasta Pal Mundo claro que sí pero después de Pal Mundo para mí se pusieron caros para mí se cogieron sí pregúntamelo pregúntamelo los hongos de mario pregúntamelo los tres honguitos la capa la tiraban las bolitas todo ahí es que es lo que está pasando que después de Pal Mundo se volvieron tan comerciales que yo entiendo que se convirtieron en unos dioses del género pero a mí me gusta de Pal Mundo hacia atrás sí para cuando cantaban y eso es válido mira como relincha ten cuidado que se te hincha esa es la misión esa es la misión ¿entiendes? ya esa es la misión y ¿sabes por qué te respeto? porque yo conozco un montón de panes y tengo un montón de gente que realmente son igual que tú de un tiempo para acá pues pero yo pienso pero yo pienso si tú te pones a ver te voy a decir para que tú vas a la nutrición después que tú te pones a ver y yo no sé yo no soy como otro yo no saco celulares para buscar el Google si tú te pones a ver los reyes del nuevo milenio de otra manera y el otro verá de nuevo a viejo tú los ves papi perdidos buscando un rumbo escúchame buscando un mundo los ves con una pavita acá los ves imitando de nuevo a viejo están imitando una cara a tu lado de una película después que los tocó Nesty y ya se pusieron y Looney Tune ya se pusieron caro esa gente no perdió esa gente fueron de los primeros que yo vi vistiendo de Jardy vistiendo con no me acuerdo el nombre del modista y la música papi electrónica bien hija de la gran puta es verdad papi hicieron su compañía bien cabrona los videos pero no te los como ni te los trago ni te los mastico si tú me estás hablando de esencia es más quiere que te diga algo porque después de para el mundo hubieron dos discos después del mundo hubieron un montón que se volví que yo me volví fanático los vaqueros los vaqueros no me ronqué con los vaqueros hubieron tres o cuatro muchachos después no pero el uno y el dos no y el tres no que no saben el tres después del tres se fueron los vaqueros uno los vaqueros dos y te voy a decir una cosa yo sé que mucha gente dice que es el featuring de Wisin y Anderley y Don Omar nunca falló ese trío y es verdad yo lo respeto ni una pero papi pero con Franco tampoco fallaron no no con Franco no con Franco nada más no cuando hacían el junte de la compañía que era Wisin Yandel Franco Gadiel Tony Dice Lobo el inmigrante todos los que fueron parte el tío todos los que fueron parte en un momento de WI Record que yo me paso papi reseñándolo en mi página es porque la compañía de WI Record yo no sé porque ¿qué pasó ahí bro? te voy a explicar lo que pasó no te voy a explicar no te voy a explicar no te voy a explicar contigo que hable con problemas te voy a explicar lo que pasó miren vícteme en Parche nos metemos en una habitación privada y me cuentan sígueme diciendo oye y tú sabes qué lo está diciendo el chiste Wisin lo hizo con nosotros y Churnita y el testigo comiendo en la misma mesa eso sí es un varón eso es un líder de verdad mi respeto mi respeto mi respeto Juan Moreira ni Wisin le voy a decir Juan Moreira un líder una bestia y Yandel también pero el que se reunió con nosotros en la mesa fue Wisin pues le doy respeto personal a él pero Yandel con nosotros fue una dama también que nos viajaron en avión privado y todo otra vuelta te explico lo que pasa cuando tú tienes una compañía y tú eres artista ajá tú no vas yo pienso por lo menos no me lo han demostrado a mí no vas a brillar los artistas que tú tengas no te van a pasar por encima papi el desarrollo no va a estar pasó con Héctor el Fadel con Goldstar Music cuando único pasó con Goldstar te voy a dar el mejor ejemplo cuando único pasó con Goldstar y no era Goldstar todavía fue cuando Héctor filmado y Don brinca por encima la valla y como terminó eso Rosario La Aurora un revolucionario pero espérate pero Don Omar era una super estrella antes de que tú me debatas eso mencióname un solo artista que haya salido de una compañía y haya brillado más que los jefes los jefes solamente ah que no sea artista porque con Pina yo lo tengo cuando tú eres Pina yo lo tengo tú no quieres que te lo menciones cuando tú eres Pina cuando tú eres Vicente Saavedra tú no quieres que te lo menciones Alcán el en Flow Factory de Sion y ya y se acabó lo que estaba no brilló más que Sion no brilló más que Sion Alcán el brilló más que Sion no ahí papi Alcán el brilló más que Sion 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 no óyeme China te cogí con la mano y te exprimí es debatible es debatible pero no brilló más que Sion escúchame papi papi es debatible pero no brilló más que Sion Nunca diga eso. Escucha, Sayon y Lennon rompieron cuando hicieron Flow Factory que empezaron a patrocinar y a oficiar al nene, al chamaquito del callejón. Animal. La puta bestia, cabrón. ¡Alcángel! ¿Es tu artista favorito de Alcángel? ¡Alcángel es de los míos! No, no, no. ¿Es tu artista favorito? No es mi artista favorito. ¿Quién es tu artista favorito? Mi artista favorito se llama... Escúchame, escúchame. ¡Don Don Omar! Te voy a decir algo porque ese es mi artista favorito, pero quiero que me conteste esta pregunta. Porque el género se divide en muchas ramas. Dime tu artista favorito, Overol. Tu artista favorito de reggaetón y tu artista favorito de rap. ¿Mi artista favorito de reggaetón? Tu reggaetonero favorito. ¡Don Ram! Tu rapero favorito, no. Ah, ok, es Don. Don. Y Overol es Don también. Bueno, ¿me estás diciendo reggaetón o hip hop? No, no, no. Overol es el que domina todas las ramas del género. El que domina todas las ramas que tú dices. Este cabrón yo lo escucho rapeando, tirando, maleanteando. Ese es mi nene. En reggaetón es el que hace reggaetón más hijo de puta que a ti te gusta de tu party, de lo que estamos hablando. Y raperos. O sea, son tres artistas los que tengo que mencionar. Tres ramas, claro. Para mí, el mejor reggaetonero. Puede ser un dúo. No hay problema con eso. Yo te tengo a Don Omar. El mejor reggaetonero. Yo te lo tengo a Overol. Ya. No te lo tengo a Overol. Ya. Es el mejor reggaetonero. El mejor reggaetonero. El mejor rapero. Entonces, el mejor rapero. Es que lo que pasa es que mucha gente va a criticar. Es bien difícil. Mucha gente va a criticar esto que voy a decir, pero mexicano. De verdad. Mexicano es mi favorito. No está mal. Ese es de mis nenes. Ya. Mexicano es mi favorito. Y Overol. Overol. Reggaeton. Rap. Hip hop. Maliantero. Tiraera. Los Poins Lane. Actualizaciones. Dejante. Ahora y después. Daddy Yankee. Para que lo sepa, Broky. Me diste duro. Me diste duro. Papi, ¿por qué tú te crees que yo soy, cabrón? No me estoy demostrando. ¿Tú te crees que tú estás tan huele de bicho aquí, cabrón? A mí me subestiman, cabrón. Acuérdate que yo estoy poniendo a prueba. Yankee. Daddy Yankee es el mejor rapeando. El mejor reggaetoneando. El mejor hip hop. El mejor trapé. Óyeme, él es el mejor en todo. Esa es tu opinión. Esa es tu opinión. Él es el mejor en todo. Pero ahora, a Yankee lo subestiman mucho por su carita de nene. Bueno, por cierto. Pero Yankee can bumbeira o fetone también. No, no, no. Es que eso, acuérdate que lo mío es música. El que sea calle, habrá en otro podcast y hablan de la calle, de los bichotes y ahí hablan. No me hablan del tiro. ¿No te imaginaste que iba a decir Yankee? No me lo imaginé. Ah. No me lo imaginé. Ni tú ni esta gente. Pues tú piensas, tú piensas entonces que Yankee Overol es mejor artista que Don Omar. Daddy Yankee Overol es mejor artista que Don Omar. Ah, pues ahí tenemos que guayar lindo y bello, papi. Pero escúchame. Ahí tenemos que guayar lindo y bello. Para terminar la guayadera. Sí, puedo decirte que Don Omar... Te la doy con mexicanos, te la doy con Don, que me voy de acá, pero... Pero mira, mira, pregúntame quién es mi favorito. Pero es que... Pregúntame quién es mi favorito de Don Yankee. Pregúntame. ¿Quién es tu favorito de Don Yankee? Don. ¿Porque te gusta más el reggaetón entonces? No, no, no. Pregúntame quién es mi favorito. ¿Quién es tu favorito? Don Omar. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué te gusta más el reggaetón? ¿Porque te estás inclinando, bro? Es que lo que pasa es... Te estás disparando en la pata, brother, porque me estás diciendo... Hay mucha gente que son envidiosos y te voy a decir una cosa. El envidioso nunca va a aplaudir, aunque se sienta asombrado. Y yo soy fanático de Don Omar, pero tengo que reconocer que Daddy Yankee es el mejor over-all. Pero es que over-all te estoy hablando de todas las canchas. De todas las canchas, Yankee es el mejor. ¿A ti te gustan más los malianteos de Yankee que de Don Omar? Más los rap de Yankee que de Don Omar. Más los reggaetones de Yankee que de Don Omar. Papi. Acuérdate que tienes que dejar al lado los logros. Tú me preguntaste quién es el mejor para mí en reggaetón, te dije Don. Y me dijiste quién es el mejor over-all, te dije Yankee. Y te pregunto quién es tu artista favorito y me dices Don. Y te digo Don. ¿Pero y qué? Porque yo soy un tipo que reconoce en el fondo de mi corazón quién es el mejor. Don Omar es mi favorito, pero no es el mejor over-all. Pero dame una razón, que no sé por qué sí. Porque Don Omar no trascendió. Porque Don Omar no es humilde. Porque Don Omar... Cabrón, la humildad es la humildad para tu familia. No, papi. La humildad para tu familia. Papi, papi, papi. Y yo te tiene que gustar, cabrón. Yankee es el mejor. Yankee hizo películas. Cuando leí tu humildad y fallaste, cabrón. Pero está bien, está bien. Mira, Yankee hizo películas. ¿Cuál hizo Don Omar? Y Don Omar hizo fan de Fury. No, esa película no es de él. Él fue un extra, cabrón. Fue un extra. Vamos a ponerla como es, canto de cabrón. Si tú mañana sales en Robocop 2024... Salí, pero no es mía. Talento de barrio es de Yankee. Y te voy a decir una cosa. Desde los 90 hasta el 2024, Yankee sigue vigente. Don Omar, The Last Don. The Last Don Life y King of King. Después de ahí, Don Omar me mueve el bicho. No puedes decir eso. Para que lo sepas, cabrón, y es mi favorito. Cabrón, ¿qué vas a manejar que yo? The Last Don, The Last Don Life, King of King. Después de King of King, mámame el bicho. Y nunca baile la sacuduro, cabrón. Ni nada de eso, de toda esa mierda. Y tú piensas que porque tú no lo bailaste no hizo el número. Y ese cabrón también último millonario. Los números me los pasan por el bicho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se puede ver que me encabronan? Te digo que mi artista favorito es Don. Mira, mira. No mire ese. Ese es el nuevo, papi. Mira, papi, déjame beberme este. Gracias a Fanny. Oye, que Fanny siempre está al tanto con nosotros. Nos da las cositas. Eso vale. ¿Tú sabes qué? Don Omar, cabrón, llámame. No. Comunícame conmigo y dime, gallo. ¿Sabes qué? The Last Don, The Last Don Life y King of King. Para mí también fueron los mejores. Dame un besito aquí en el cachete y abrázame, cabrón. Este tipo no sabe la que hay. Ahora yo le voy a la nutrición. Igual que dicen y andé después de pa'l mundo, no los quiero. Ahí ustedes ven la ignorancia con Barbie Gaffa. Con Barbie. Realmente, busquen las Don dos. Busquen los extraterrestres. Busquen la revolución. Y ustedes van a ver la evolución de artista. Porque cuando tú piensas... No, claro que no. Yo sé que hay un montón de mentes vacías que piensan igual. Dale, pues mira tu cámara y dile. ¿Quién es fanático de Don Omar después de King of King? Quiero que vayan a los comentarios y me digan si después de King of King son fanáticos de Don. Y quiero que también diga quién después de pa'l mundo es fanático de Wisi Yandel. Gallo, pero ¿tú sabes qué? Pa' yo sacarme mi órgano reproductivo y orinarte la cara. Yo pienso que si Don Omar fuera una mierda después de las Don, él no tuviera 19 fechas vendidas en Estados Unidos. Así me veo, oye, y haciendo lo que le sale el bicho. Ok. Ok. Haciendo lo que le sale el bicho. Pues ahora, ya que tienes tu micrófono ahí, en esas 19 giras que va a hacer, yo quiero que me digas cuáles son los temas que va a cantar. A ver si alguno de ellos después de King of King. Los rundown, brother. ¡Dale! Menciónatelo, rundown. A ver cuál es más. No digas tan sacuduro. Así hasta abajo soy yo, tan sacuduro, el tema con René, el tema con Nío García. El tema con Nío García. Hijo de puta. Que es inmediato. Se menea. Se menea. Pero, pues, es que tienes que ver. Pero, ¿por qué no dices que el tema quedó bien hijo de puta y Nío García le daño? El de Don. Pero, ¿por qué no lo dices como es? Viste, que yo soy un tipo real. ¿Cuántos consideran que lo que dijo Gallo es real? El Nío García dañó el featuring con Don. Comenta. Dime el artista que tenía que estar en ese featuring. Dime. Para saber. Nadie. Él solo. ¿Se menea solo? Se menea solo. Don va a ir solo. No, no. Sin featuring. Porque el tema está cabrón. El tema es tijuaputa. El tema es tijuaputa. El tema no me gustó porque salió Nío. Pero tiene... ¿No te gusta Nío García como artista? ¿No te gusta ni un tema de Nío como artista? ¿Por qué? ¿Hay un tema que me gusta de Nío? ¿Cuál es? El tema que hizo con... Quiero llevarte a New York conmigo. Hace frío, pero yo soy tu abrigo. ¿Con quién es? ¿Con Anuel? ¿Qué tú querés esto? No, no, no. ¿Qué tú querés esto? Tranquilo, que aquí estamos joven. Eso es esto. Mira, ¿cómo es que se llama eso? Bebé, yo quiero comerte otra vez. ¿Cómo se llama ese tema? El tema no es orná. ¿Orná? No, no es orná. Es un tema con Nío García y Anuel. ¿Cómo sé? Yo lo voy a buscar porque yo te voy a decirle... Voy a darle la pausa al tema que... Sí, pero yo creo que es un Spanish Belchon. Yo creo que es un Spanish Belchon, sí. Anuel y Fiturin Nío. ¿Son ellos dos solos? Son ellos dos solos. No lo ponga mucho que me quitan la monetización y tengo que pagar el money spray la semana que viene. ¿Cómo se llama? Papi, ese tema... ¿Viste, Nío? Que yo también te la doy. Ya. Porque es que yo no quiero... Yo no quiero que digan que yo soy un embustero. El tema de Nío García, Fiturin, con Brian Maya y Anuel es un himno, cabrón. ¿Y cómo vas a decir que se menea? Acuérdate que se menea Don Omar estaba saliendo de nuevo. Graba el de Residente y creo que el segundo fue el de Nío. Y tú vas a decir que... Papi, para mí Nío fue un refresh. Como quien dice, una cara nueva y Don con lo viejo. Y el tema está cabrón. Mira, vamos a imaginar que este Nío es este vaso. Él es el sorbeto. Yo puedo beberme esto sin ese sorbeto. Tía. Este cabrón. Yo soy cabrón. Nío, pero lo respeto. Un buen ser humano. Es que eso no es respeto. Eso no es respeto. Por eso yo te estoy diciendo... O sea, tú me estás diciendo que tú no vas a sonar ni un tema de Nío en el party de... Para los dos mil. Bueno, pero cómo voy a sonar un tema de Nío. Él no es de los dos mil al dos mil diez. No es de esa época. Yo no voy a sonar a Nío en esa época. Él empezó un poquito más tarde. Coño, viste cómo te... Te busco con los que han sonado abajo y no te cojo. Está bien. Está bien. Están luciendo bien. Están luciendo bien. Ah, tú te crees. Yo soy un pendejo. Oye, y esto no implica... Para, para, para. Ajá. Esto no implica... Esto no implica a que Nío no... Porque yo conozco. Yo, uno de los primeros temas que escuché de Nío fue con Kendo y Cosco y este hijo de puta. Esto no implica que no haya... Para que no peguen a joder en los comentarios. A lo mejor sí cantó antes del dos mil diez. A lo mejor sí él lo hizo y toda la cosa. Pero para darse a conocer fue después del dos mil diez y el party que estamos... Tú me estás diciendo a mí que antes del dos mil diez. ¿Quién hijo al día cantando? Los tanganos y ahí pegan a poner cositas, los cabezas huecas, porque son... Mejor no hubieses dicho eso porque después la gente va a decir que ya está viejo. Eh, no, que... Ignorante. Jakey y Massiman van a sonar en el party. Jakey y Massiman van a sonar en el party. Joel y Randy van a sonar en el party. Joel y Randy van a sonar en el party. Joel y Randy van a sonar en el party por religión. Los mejores. Por religión. Los mejores del perreo. De los mejores del perreo. Déjame decirle algo, déjame decirle algo a Joel y Randy. Ya no, si Joel se apareciera por ahí, mano. Ese es mi brother. Si en el evento de los dos miles yo no pongo una canción de Joel y Randy, ya que yo voy a estar caminando por el público como si fuera un jangueador más, agárrenme en de la camisa y deme en dos bofetas. Ya está. Ya está. Cabrón. Es que Joel y Randy, mira, te voy a decir algo. Joel y Randy. Alex y Fido, Wisin y Yandel. Magnati y Valentino. Magnati y Valentino no están en el playlist. Wow. La verdad, brother. Sí. Free y crudo. Free y crudo. Ni un temita, dos temitas, gata celosa. Toma, gata celosa. Tú dices, ah, bueno, gata celosa. Con estoritito, con estoritito. Ah, no sé, con estoritito, gata celosa. Sí, pueda que sí. Divino. Divino va a sonar, claro. Salgo filoteado, me monto en mi coche, motivado, ya es de noche. Tanque full, ratumba mi baúl, llego a la disco y una vez de muy cool. Ya, miren eso. Llego a la disco y una vez de muy cool. Open bar, pido mi trago. Bambarra, bambarra. De repente miro hacia al lado. Ahí está. Ahí está. Mira cómo va. Mira cómo va. Que bien se ve con tu minifalda. Uh, cuídala. Ay, cabrón. Qué cabrón divino. Cabrón, ese es otro llavia. Dime cuándo falló. Divino eres, divino eres que siempre, eso me era, salgo filoteado. Había otra que él decía, ya son las 10. Siempre estaba montando, siempre estaba arreglando para salir. Ser la bestia, papi. Dime cuándo divino falló. Tiene como tres temas. Mira, eso es debatible. Sí, papi. En la época de los 2000, cuando llavia o divino fallaron. Yo creo que ya, yo creo que divino, oye, te voy a explicar. No quiero decir que me gusta más divino que llavia. No quiero decir eso, pero yo entiendo que divino tiene más palo. Dime cuándo divino y llavia fallaron. No existió, no pasó, no pasó. Divino era demasiado, pero demasiado, demasiado, de muy talentoso. Y realmente, a los dos, los dos tienen que sonar en ese playlist, pero muchas, frecuentemente. Frecuentemente. Viste, viste, viste que yo también estoy hidratado con vitamina C. No, 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 tú estás, exprimiste pulpa. Pero tú estudiaste, o eso es del cascote, que viniste aquí a disparar. O tú estabas en Google, de camino, mamá, no pasa a ver. Porque no está mal que tú vengas a debatir con el bichote de la nutrición y buscas un poquito. No está mal. Eso es del cascote. Tú me dijiste que si yo iba a poner música de polaco, y yo estuve ya a Lito y Polaco, y dije que Lito y Polaco no iban a estar en mi playlist. Wow, bro. Pero tú sabes qué, yo te voy a decir una cosa. Uno de mis artistas favoritos de la industria son Lito y Polaco. En rap, entonces, me quieres decir. En rap, uno de mis artistas favoritos es Lito y Polaco. ¿Y sabes qué? Sencillo, eran las nueve de la mañana, me llamó y me dijo, papito, me llegó tu paquetito. Tranquilito, voy a llamar al hombre ahora para que me cambie el chequecito. Tú sabes cómo te queremos, así que cuando vay, papito, mejor a los solitos. Yo lo entendí, pero no comprendí, la picha era de hablar tanto bonito. Sin perdón, salgo pa' la calle sin prendón, pero nunca sin mi batucón. Recuerda que que la gallina coma maíz, no significa que cague poscón. ¡Bicho! Nutrición escrita, diablo. Se acaba de dar un tiro en la pata. ¡Cabrón! Diciendo que el Lito y Polaco no juega. ¡Cabrón! Y le cantó un verso completo. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo yo explico eso? ¿Y ese? Ok, esta pregunta, chequéala. Agosto del 96, fue el año que yo volvía a nacer. Fue el año donde la paz rozaba mi cara y la muerte de un bocado me iba a comer. Él no paraba de llover y mientras él hablaba, yo me paraba para encender un sin semillas, corriendo el punto de mantequilla, dándome apuesta que la mujer maravilla ya quemando y enrolando, que se fue hasta abajo ayer, jangueando, que mis enemigos vio jangueando en la disco y yo sonando. ¿Cómo era? En la disco de Bill, un este, el ceo, con la gata del pueblo, un bellaqueo. Salió del VIP con la mujer de fulano de tal, a hacer parking para darle dejo. La hermana del marido estaba allí, los mangó a los dos, en el nebuleo. Sin mi quejo se fue detrás de ellos para formarle el rebuleo. A ella le dijo puta asquerosa y a él le bajó con sendo fronteo. Él le dijo, mira, cállate en tu madre y dile a tomar lo que es tremendo pendejo. Después de eso, recuerdo que filmé pa' Dios. Esto no, copyright, tú tienes copyright. Óyeme, 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 y ahí estaba yo. ¿Cómo es, cómo es? Y ahí estaba yo, en medio de la calle, por culpa de el cinturón, viéndolo, cómo lo reventaban, viéndolo, cómo le vuelan el melón. Y recuerda que no es lo mismo que te lo cuenten a vivirlo en carne propia del corazón. ¡Diablo, cabrón! Ahora te pregunto, ahora te pregunto, ahora te pregunto. ¡Diablo, cabrón! Ahora te pregunto, ahora te pregunto, ahora te pregunto. Todo el mundo va a buscar este tema ahora, los chavanguitos. Ok, pues. ¿Qué le hace un canto gallo? Fuera de serie, busquen el álbum. Fuera de serie, aquí está la nutrición. Sí, fuera de serie. Busquen fuera de serie y busquen a... Una pregunta que tengo que hacerle, es de eso mismo. Ya que le tiraste a Lito y Polaco, pero después ahora te uniste un poquito. Ajá. Lito versus Polaco, ¿quién te gusta más? En su soledad, en el tic-tac como solista. Lito te amo mucho, pero Polaco. ¿Polaco te gusta más como ejecuta? Mucho más. ¿Mucho más? Sí. ¿Y en tirajera también? Sí. Ok. Héctor y Tito, como solistas, ¿quién te gusta más? Héctor. ¿Héctor te gustó más que Tito? Sí. Y eso me gusta esa respuesta, porque Héctor sabemos que su carrera, pues, tuvo una pausa por estar en los mejores caminos del mundo. Y Tito ha seguido, con mucho éxito, pero... ¿Qué es guay, Raquín? Dejarle a una amistad que está chambeando. Dejarle a una amistad que yo sé, papi. Porque yo soy... Oye, Raquín es mi brother, y lo quiero y lo amo. Pero Kenny me gusta más, Pol, porque... Cabrón, me gusta más. Es que lo que pasa es que hay algo que te tengo que decir. Con todo el respeto que te mereces, Pulpa. No, no, no. Y con todo el respeto que se merecen... Disparado, esto es un debate serio. Con todo el respeto que se merecen, Raquín, Ken White, ninguno de los dos ha hecho nada después de su primer disco, ni como solista, ni como featuring. Ninguno de los dos. Tú me estás diciendo que después de Masterpiece. Después de Masterpiece ellos no son nada. Pues entonces tú, en Royalty te encerraron. ¿Tú cumpliste años de preso? No son nada. ¿Tú cumpliste años de preso? ¿Royalty no te pareció? ¿Royalty? ¿Royalty? Después de Down. Si no tengo de tu piel, Down. Después de ese disco, ustedes no son... Mira, óyeme, mira. Ustedes son... ¿Royalty, brother? Ustedes son... ¿Royalty? El sorbeto y el hielo. ¿Sin líquido tú dices? ¿Sin líquido? Yo puedo botar el sorbeto y puedo botar el hielo. ¿Y te bebe el otro? Y puedo seguirme bebiendo el trago. Tú, esa poncha está, cabrón. Esa poncha está, cabrón. Tengo que escribirlo para la nutrición escrita. Pero escúchame. En The Royalty. ¿Tú cumpliste preso? ¿O tú no estabas bien al tanto con la música? The Royalty es un álbum, hijo de puta. Después de más... Cántame una. Cuerpo Sensual con Don Omar. Pero cántala. Cuerpo Sensual. ¿Ustedes la conocen? Claro que sí. ¿Ustedes la conocen? Oye, tuve un sueño contigo con plan B. Pues cántala. Chico, pues no te pongo... No te mereces. Te la está contando la gente. ¡Cántala! Te la está contando la gente. Contra el piso, señor. Contra el piso. ¿Te la sabes? Pero no. Pero, chico, no seas hipócrita. Nunca la veía. Nunca la veía. Si un hombrecito. Que tú tengas el conocimiento de un playlist, cabrón, no significa que hay que han sido éxitos. Tú... Yo no te voy a decir que Masterpiece es... Ah, dime una canción de G-Blast y Master Joe. ¿Qué Joe deba poner esa noche allí que la gente conozca? Eh... Mil Amores. Cántala. Yo he tenido Mil Amores, pero como tú. Ninguna como tú. No. Vámonos más para atrás. Este... La que la gente va a cantar es la de... La de... La papi, la maduro, como Banchi Robao, como Banchi Robao. Es que, cabrón, tú no has escuchado en la radio. Banchi Robao. 94.7 y 96 con Coyote. Chicos, es que lo que pasa... Son canciones de la radio. No son canciones de la... ¿Cómo hay a dudar? ¡Acho, cabrón! ¡Eso! ¡Acho, cabrón! ¡Eso! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, que la gente lo escuchó! ¡La gente lo escuchó! Este pana mío es el de DeWise. Dime tu marca como de papi. Hamilton DeWise. Hamilton DeWise. Lo más duro es... La gente lo escuchó. ¿Cómo era que se llama esa canción? Yo te imaginaba... Cuenta, pa' esta. ...como ella sudaba. Ella me culiaba y yo me te imaginaba... Bañándole miel. Rosando su piel. Haciendo el amor como si era mi mujer. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye... ¡Eso, viste! ¡Viste! ¿Y qué pista? ¿Qué pista? ¿Qué pista? ¡Viste aquí! Cuando yo me levanté... ¡Wow! De cabeza a los pies... ¡Esa no entra! Bien pasado. Anoche tenía chavollos y estoy bien pelado. Escucho bien, escucho bien, escucho bien, escucho bien. Esas son canciones de veteranos. ¡Ey! Pero comerse para que las mujeres bailen, porque allí es lo que van a ver. No, esa, esa. Es la de Hamilton DeWise y es de Sandunguero 1, ¿verdad? Eso es Sandunguero 1, yo creo. Sandunguero, Sandunguero. Cuando ella bailaba... Oye, pero esa es la que ha tenido la pista de DMX por debajo, ¿verdad? ¡Compiración! Esa es la conspiración. ¡Compiración! Y cuál es la... Pero dime la de Sandunguero 1, que también está bien hija puta. Esa es la de... La que salía en el tren bailando en la ama, arriba. ¡Aaah! La de... No, 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 no. La de... No era la de... No, eso es con pirín, eso es con pirín, eso es con pirín. Ah, eso es pirín. Eso es con pirín. Pero es de un actor Jojo Black. Exacto. Pero la de Sandunguero 1, la de Sandunguero 1 es la que quiero saber. En la uva la ama, que se cae uno y todo. Ah, no. Pero vámonos más allá. Con el difunto Yenay, que en paz descanse de Tobalta, Puerto Rico. No, 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 coño, ahí. Mami, dime si tú quieres ser mi gata, aunque tú no me conoces bien. ¡Diablo! Pero tú no dime todo lo que me arrebata, mi noticia. ¡Esa entra! ¡Esa entra! ¡Esa entra! El video en el puesto de gasolina. ¡Me sorprendió! El video en el puesto de gasolina con la negrita que salía en todos los... ¡Esa entra! Esa entra en toda la negrita. Esa negrita salía en todos los videos. ¡Mi gata, aunque tú no me conoces bien! Que no te vienes bien. En paz... ¡No, esa entra! En paz descanse Yenay y la condolencia para toda su familia. Y Yenay, chicao, y Yenay, ¿eh? No, en verdad, en verdad. No, 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 pero te voy a decir otra más, hijeputa, para bailarlo. Eso es como a la... Eso empieza a las ocho, como a las once y cuarenta de la noche, once y cuarenta y cinco. Uno te sazó en Goya. Y te pongan... Tú eres mi matadora. Oye, 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 oye. ¿Y tú sabes que esas canciones, mis novias, todas estas novias que tengo aquí, no las conocen? Pero los trastes sí, acuérdate que uno tiene novia y trastes. Y los trastes las conocen. No, yo quiero poner canciones para mis novias. Y los trastes no valen, ¿verdad? Los trastes que comprendan. Bueno, es que lo que pasa es que allí no va a haber trastes. En verdad, en verdad, esto se va a llenar más de hombres que de mujeres, ¿verdad que te lo estoy diciendo? Yo pienso, yo pienso realmente que aparte de la nutrición que va a llevar, porque lo que va a llevar es nutrición, por lo que hemos hablado, lo que va a llevar es nutrición, debemos también hacer algo como que, y si tú quieres yo te puedo ayudar con eso, organizar el playlist de una forma que se vea Wisin y Ander, en un momento, Fatal Fantasy, en un momento, papi. ¿Por qué Fatal Fantasy de DJ Joe? ¿Cuándo Ricky Ranquistón falló? ¿Cuándo Ricky Ranquistón falló en Fatal Fantasy? ¿Cuándo? ¿Y en otros temas? El bebé de DJ Joe. ¿Tú crees? El nene, el nene. Para mí, para mí, para mí, chécate esto. No, ya sé lo que vas a decir. ¿Qué vas a decir? Dale, dilo. ¿Qué vas a decir? Es que yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes quién es el...? A ver si tú sabes mucho. ¿Quién es el...? El dúo. No, no, no. El dúo. Sí, te voy a hablar de eso. Te voy a hacer esa pregunta. Oye, papi, tú estás bien. Tú estás bien amolado. ¿Quién te crees así un pandado? Tú estás bien amolado. Ah, pues voy a hacerte esa pregunta. Voy a hacerte esa pregunta. ¿Por qué vas a mirar el nene de DJ Joe? No la trabo. ¿Quién es el nanquistón, cabrón? No, papi, voy a hacerte esa pregunta primero, baby. Pues ya no me la tienes que preguntar porque me la sé, cabrón. Yo me voy a hacer el examen con A. ¿Qué es esto? ¿Un college boy? Un quiz. Yo te voy a hacer esta pregunta primero. Para mí, en la noche. Y después te voy a hacer la otra. Dale, dime, dime. La cara. Tú sabes cuando ponen a, por ejemplo, el pana mío que tiene la camisa de New York y yo la de Feeney. Dale, lo voy a hacer el resto. El pana tiene la camisa de Ewing contra Feeney. Ok. Y ponen la cara de Patrick Ewing y en Feeney la cara de Valkyrie. Pregúntalo. Si en este momento iba a jugar Fatal Fantasy contra Reggaeton Sex. Rankistón, Tremble Clan y en el lado de Reggaeton Sex, Speedy y Plan B. Ok. ¿Quiénes son? Para ti. Para mí. Fácil. Piensa, no te vuelvas a jugar. Tremble Clan y Rankin. Y, no, 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 espera, me estás hablando de DJ Joe en Fatal Fantasy. Porque ya lo dijiste, me dijiste que diga quién de Rankistón y Tevul Clan. No, 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 te lo estoy poniendo en cancha. Si va a jugar el corillo de Reggaeton Sex. ¿Cuál es el corillo de Reggaeton Sex? Speedy y Plan B. Dejando a parte a Greg Kilo que hizo un buen trabajo y lo resalto a cada rato. Ok. La cara de Reggaeton Sex era Speedy, solista y Plan B, el dúo. Pero en Fatal Fantasy tenían a Rankistón, el hombre fuerte y a Trevor Clan, el dúo. Ajá. ¿A qué equipo tú le vas? Reggaeton Sex aquí, Fatal Fantasy aquí. Piensa bien y evalúa todos los temas, evalúa todo. Rankistón y Trevor Clan versus Speedy y Plan B en su momento. Le brinca la correa de tiempo cualquiera, papi. No me va a fallar. Dime. No me va a fallar. Speedy y Trevor Clan. Ya. No, 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 espera. Speedy y Plan B. Están mezclando, están mezclando. Speedy y Plan B. Speedy y Plan B para ti hicieron un mejor trabajo en ese momento. Bueno. Está apretado, cabrón. Lo que pasa es que Trevor Clan no me corría. ¿De verdad? Rankistón se quedó solo. Ahí lo mataron. No, no, no. Oye, no, no, no. Y hay que poner claro que después Plan B hizo colaboraciones con Fatal y fue bellaco. Sí, sí. Vamos a hacer una invitación aquí abierta, Rankistón, porque yo lo he visto. Yo he visto ese macho que en Coachella lo que me hizo fue un, un, ¿cómo se llama esto? Él es el mejor. Un huestichel, un huestichel. El día de los 100 billetes que, porque Rankin sabe cuando estamos en tarima, nosotros somos... Rankin es el mejor, él es el mejor. Y si invitamos a Rankin para tu party, me gustaría invitarlo. Rankin, esto es abierto para que vaya. Y ya que Gallo es fanático tuyo, le voy a preguntar a Gallo. Soy fanático, soy fanático. Hablando de los jocosos, de la creatividad, de lo que hacía. ¿Quién tú crees que... No, no te voy a decir ni quién tú crees. Para mí, el sucesor de Rankin en un momento fue Luigi Tony One Plus. No. ¿No te parece? A mí me gustaba mucho Luigi porque hacía ese trabajo. Ese trabajo sucio, jocoso, que era medio... Acuérdate que Rankin no... No, 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 no lo estoy comparando. Estoy diciendo que vino a ser el sucesor y me gustaba mucho. A ti no te parecía bien Luigi, no te gustaba mucho. Luigi tiene sus canciones. Claro. Luigi tiene sus canciones, pero... Rankistón... No, 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 no te quiero poner... Ahí no te voy a poner cojo. Yo soy un BW, YACO, y no tengo miedo en comentarlo. ¿Cuál es tu tema favorito de Rankin? Hachotovitos, cabrón. Dime uno. Favorito que tú digas. Yo lo pongo y yo te voy a decir el mío. ¿Cómo que se llama la canción de la de... Pa, 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 pa. Ah, las mujeres piden... El lechero, el lechero. El lechero. Vamos a hacer una pausa rapidito aquí porque realmente yo quiero hablar de esto. Ah. Tú sabes cuando tú, cuando tú, dices, ¿cuál era esta canción que hacía? ¿A quién tú estás resaltando ahí? Al puto productor del DJ. Es lo que yo me encabrono diciendo hace tiempo. El DJ y el productor es lo mismo que están aquí los dos. Uno se acuerda del sonido, digo, siempre y cuando el DJ hace un buen trabajo. DJ Joe es un hijo de puta. DJ Joe, papi, ¿sabes qué te espero aquí? Joe pa' mí es Rafi Mercenario, Joe, Eliel. El mismo trabajo, cuando tú alabas a un artista, alaba al DJ y se estaba en el mismo calibre. Pa' eso quería hacer la pausa, nada más. Pero yo creo que llegó El Lechero no es esa. No, macho, no era esa. No era esa. No era esa. Es lo que el gol no la busca. ¿Qué melones? No, esos no son los melones. Papi, qué melones. No, son de las melones. Óyeme, todas las canciones de él son duras. ¿Sabes cuál es la del dinero ese día? Yo, ahí, esa fue. No, esa canción que yo te estoy diciendo no es el lechero. Yo pienso, yo pienso. No es el lechero, no es el lechero, no es el lechero. Búscamela, gordo. Lo único que yo digo, lo único que yo digo realmente es que para mí. No es el lechero. Ese tema, yo creo que no es ni de DJ Joe, cabrón. Yo pienso, yo pienso, digo, no pienso. Mi tema favorito de DJ Joe, de ranking, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? Con Checa. Dale mai, sígueme pa'l party, sé que tú juntas a la noche. Pero esos temas, nadie los conoce, eso es pura, cabrón. Porque yo soy nutrición. Ahí está. Te faltaron el respeto a mi bebé. Esta canción, yo se la dedico a los que son como... Ah, no, 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 no es el lechero. ¿Cómo se llama? W, W, Yaco. Yaco, oído, tengo miedo en comentarlo. Yo soy un treo, 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 bebé. Yaco, oído. Viste que ya yo lo había cantado. Ya yo lo había, ya yo lo había cantado al principio. Hay que comprarme un borbo. Mejor lo gastan un borbo. Por el borbo. Cabrón. Rankin todo en la puta. Él está bojón, cabrón. No había nadie con el flow de él. Que ranking asesino, papi. Rankin es un asesino. Adelantado. Llamando a ver si me contesta ranking. ¿Cómo es que se llama la que se clavó a todas las mujeres? Yo me clavé a esta, a la otra y a aquella. La otra, el lechero, el lechero. ¿Te puedo sacar en cámara, papito? Estoy en un podcast. Estoy borracho ahora mismo el problema. Bueno, ok, pues no te voy a sacar en cámara. No te voy a sacar en cámara. Estoy hablando con un pana mío que tiene un party de la vieja escuela. Hablo aquí, charlatán este. El champion, el entertainment, the money maker. Y yo también, mira cómo yo ando vacilando. Y estamos hablando... El verdadero, el verdadero champion. Gracias, papi. Gracias. Óyeme, ranking. Óyeme. Soy fanático tuyo. Aunque no lo creas, escucho tu música. Y quiere que te diga algo. Yo, aparte de hacerte una invitación para mi evento de los 2000, ahora el 1 de junio, yo también quiero hacer una invitación y una propuesta. Me gustaría ver un featuring. Déjame decirlo. Me gustaría ver un featuring de Ranky Stone y Bad Bunny porque van a clavar el mundo. Un featuring de Bad Bunny y Ranky Stone se explota el planeta. Papi, cuando salga este podcast, cuando salga este podcast, tú vas a ver, el pan ha hablado de todo el mundo, pero cuando habló de ti, en verdad, se le notó el sentimiento y ¿sabes qué? Yo le dije, ese es mío. Y yo te he visto en tarima, papi. Usted es mi... ¿Tú sabes la que hay? Es más. Te voy a tirar el cuello cerca de aquí. A ver si compartimos. Y te digo algo, y te digo algo. Hace un par de añitos atrás, Gallo hizo un... Un video, un video. Hablando de Miguel, cabrón. Y a mí eso no se me olvida. Estaba en México cuando ese, cuando lo vi. Y agradecido siempre. Yo te amo, óyeme, yo te amo, cabrón. Te amo con cojones, te amo. ¿Tú sabes lo que Gallo me dijo? Me dijo, Pulpa, ¿cuántas mujeres tú crees que tenga ranking en la lista? Y te voy a preguntar eso aquí, te voy a preguntar eso aquí. Ajá. Te lo voy a contar de esta manera. ¡Oye, güey! Te quiero, mi amor. Te amo, cabrón. Pero ahorita. Te quiero. Dale. Dale. ¡Qué duro! ¡Hacho, cabrón, ese cabrón es la bestia! Esa es mi gado. ¡Esta canción, yo se la dedico! Y lo más hijua puta que se ve mejor que tú y que yo ahora mismo. Casi a los 50 años. ¿Te imaginas un featuring? ¿Por qué va a poner y no ha llamado a ese cabrón? Tal vez lo ha llamado, no sabemos, no sabemos. Pero él hizo un featuring, ¿con quién fue? ¿Con Kiguel Crazy fue? Él hizo un featuring con alguien... Es que parece que yo le voy a hablar... No, con Raúl. Ranking, con Raúl. Con Raúl, ¿verdad? No, no, no. Brinca en teta, brinca en teta. No, no, no. Sí, sí, pero yo creo que fue... Lo que pasó aquí fue... Yo creo que Bad Bunny hizo un sampler de esta canción que yo acabo de cantar. No recuerdo. Sí. No recuerdo. Bad Bunny usó ese sampler. Y no sé si el Revolu fue con Ranking o con DJ Joe. Oh, ya. Y se tumbó, se tumbó. Ajá, esa canción... Creo que fue esa faera. Había que preguntarle eso. Creo que fue esa faera que tumbaron esa canción de Bad Bunny porque se fue por términos legales. Ajá. Y parece que llegaron a un acuerdo y la volvieron a reponer. Pero... No sé cuáles son las indiferencias que haya pasado entre la pista, el ritmo, lo que sea. Pero un featuring de Bad Bunny y Ranking Stone. Pues yo diría... Yo diría... Producido por DJ Joe. Tiene que estar Joe en las baterías. No está Joe, no vale. Pero te voy a decir algo. Tú lo estás diciendo así. Yo voy a decirlo de esta forma. Igual que esa faera. Que fue Bad Bunny, Joey, Randy y Nengo. Tremendo tema. Yo pienso que debe ser Bad Bunny, Ranking Stone y Travel Clown. Y Travel Clown puede ser periquito porque sabemos que no están juntos y qué sé yo. Yo te repito, no me corre Travel Clown. Pero a mí me corre, papi. Pero bueno, para mí, Bad Bunny... Tiene que ser diferente. Bad Bunny, Travel Clown. Bad Bunny, Ranking Stone. Pero hablando claro, no es porque yo... Óyeme, para mí, ese tipo para su época era un fenómeno. Oye, ahora mismo acá. Oye, sígueme. Sígueme, sígueme, este... Hazme caso a mí lo que te estoy explicando. El pan en tarima lo que den miedo. El pan en tarima lo que den miedo. Mira. Ranking es un asesino y ya está. Yo soy un tipo que me va sin despedirse. Pero hoy me voy a despedir. Papi, fue un gusto estar aquí contigo. Antes de irnos, antes de irnos. Me dijiste Wisin Yandel sí. Divino sí. Estoritito sí. Spidi sí. Lito y Polaco, te decidiste. No van a ir. No. No van a ir. Estoy tratando de buscar el día de artista para que la gente que busca nutrición el primero de junio... ¡Ah, pero espérate! Sí. Tú me puedes callar la boca a mí porque yo en esta época te invité para un debate. Si tú pones una canción de Polaco y Lito y la gente le empieza a cantar a toda boca en mi cara, que tú lo veas. Yo voy a decir con el micrófono. Me arrepiento de haber dicho que Lito y Polaco no iban para este momento. Pues atención, mis fanáticos, atención, mis fanáticos. Necesito que en algún momento que hay una pequeña pausa o antes del show, canten Maniática Sexual o cualquier... Oye, ¿cómo se llama la gritona de DJ Kino Field? No me acuerdo cómo era que dice el coro. Es más, Maniática Sexual es con Spidi. ¿Verdad? Maniática Sexual no. Eso es solo ellos dos en DJ Blas Sandunguero. Esa misma, esa misma victoria. Maniática Sexual no parece sandunguial, que es la disco Mami, yo te quiero raptar. ¿Eso es Mundo Frío? DJ Blas Sandunguero, uno. Ok. Entre Sábanas Blancas, Yankee, Niquián. Exacto, la que es en Mundo Frío es con Spidi. Claro, en Mundo Frío tienen una con Spidi, pero con Spidi tienen otra en el disco de Spidi. Sí, pero la que se hizo famosa es la de Mundo Frío. Esta noche quiero darte, mujer. Ok, pues vamos a hacerle eso. Yo pienso que si van en los comentarios, todo el mundo ponga canciones de Lee Tipo Laco a reggaetón y en el party, faltele el respeto a Gallo gritando canciones de Lee Tipo Laco. A ver, si no la van a poner, no la van a poner, que yo entiendo, escuchen bien, que el DJ que va a estar tocando, va a ponerla, porque el DJ que está tocando... No se lo imaginan, y ya están teniendo conocimientos. En los comentarios pongan, ¿Tim Pulpa o Tim Gallo? Y vamos a arreglar en tarima. Y vamos a arreglar en tarima. La invitación está ahí.